No sé cómo pasa, nos hacemos nuevos, nos empieza a padecer Y nos han dado los daños, todos los mismos años al final Por eso yo quiero, los años pasen, con mi familia, con mis amigos, enemigos ¿Por qué nada falo? ¿Por qué nada tengo? Si no lo tengo, mejor Tengo amor y compañía en mi corazón Y es que vale más, una noche ardido, si no vacío, amor Y es que vale más, en el bien lleno y con el corazón Por eso yo quiero, mi mente siempre, tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca, en el final Cada falo, cada teño, si no tengo, mejor Tu amor y compañía en mi corazón Pero no haces un peligro para nosotros en ti No hay fuego, vamos a salir De ti ya no sé qué es el día De tu país, de tu país, de tu país Pasadas, de tu país, de tu país Esperarás, no te sentir Si no quieres, si quieres o te morir Se te lo juro, por ti De tu país, de tu país, de tu país Si no quieres, de tu país Tu amor compagia en mi corazón Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo Adiós de mí Que mi padre no se muere, que mi padre me recuerde Adiós de mí Que te quieres al lado y que más nunca te me vaya Adiós de mí Que mi alma descansa cuando de amarte se trate Adiós de mí Con los días que me quedan Y las noches cuando llegan yo Adiós de mí Con los hijos, de mis hijos, 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 hijos Adiós de mí Que mi cuerpo derraba tanta sangre y se levanten Adiós de mí Que mi alma descansa cuando de amarte se trate Adiós de mí Con los hijos, de mis hijos, 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 hijos Que tu voz es de corazón, todos los días a Dios me pido Que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de dos Que tu voz es de corazón, todos los días a Dios me pido Que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de dos Que tu voz es de corazón, todos los días yo a Dios me pido ¡Un abrazo para mí!